Ojo chicos, porque hoy os traigo una partida increíblemente interesante entre el jugador chino con más rating de la historia, Ding Liren, y el polémico GM gran maestro, Hans Niemann. El final de la partida es algo loco, ya que Hans decide abandonar una posición que es un empate teórico. Os traigo la partida del Mundial rápido por equipos, vamos allá. Ding Liren comienza esta pedazo de partida con D4, a lo que las negras responden con caballo F6. Tras C4 y E6, Ding se decide a realizar la apertura catalana, realizando el movimiento G3 preparándose para fianchetar ese alfil. Tras varios movimientos de desarrollo de ambas piezas y los enroques, se produce la captura del peón de las blancas en C4, y Ding Liren saca su dama a pasear a la columna C amenazando a ese peón en el centro, que ha quedado indefenso. Niemann lo defiende con B5, a lo que las blancas responden con A4. Hans prefiere devolver el material y desarrollar su alfil, y tras un intercambio de peones y caballo por A6, ambos se encuentran en una posición muy balanceada, con una ligera ventaja de las blancas, como podemos ver. Cuando Ding decide capturar el peón indefenso de C4, comienza a ganar el material, pero las negras han sacrificado ese peón a cambio de oportunidad de ganar tiempos y obtener una posición más sólida en cuanto a proponer y tener iniciativa dentro de la partida. Tras una mejora de piezas de ambos lados y una pelea activa en el centro del tablero, Hans consigue obtener la pareja de alfiles del chino, algo que suele ser muy importante en este tipo de situaciones y de partidas donde se tiene menos material que el rival. Es muy importante intentar capturar esa parejita de alfiles si el rival nos lo permite. Nos vamos directamente al final, y es que tras su intercambio de damas y más simplificación, las blancas tienen una ventaja en el final de la partida bastante notable, ya que tienen un peón de más. Dinkliden comienza a avanzar su estructura de peones poco a poco y comienza un baile de piezas donde Hans pone todos sus esfuerzos en intentar aguantar y en encontrar una posición un poco más cómoda. Sin embargo, con el movimiento torre F2 se comete una imprecisión que permite a Dinkliden seguir avanzando con sus peones y poniendo más presión aún. Tras acorralar directamente al rey con el caballo y la torre, Hans parece totalmente perdido a primera vista ya que las blancas amenazan con un torre por H6 o incluso un caballo por H6. Este intenta buscar algo de contrajuego hasta que comete el error alfil H4. Torre G7, jaque por parte de Dink, el rey negro se intenta escapar como puede y ojo con lo que pasa a continuación porque esto se pone muy muy interesante. Las blancas juegan C5 perdiendo toda la ventaja que tenían ya que es un error muy grave. Como podemos ver en el módulo, literalmente la partida se pone prácticamente para ambos dos totalmente igualada. Este movimiento permite jugar alfil F2, jaque. Dink se escapa, Niemann juega a torre F5, jaque y tras rey e4 de las blancas, inexplicablemente, Hans abandona. Esto es un empate teórico y Niemann piensa que tiene la partida totalmente perdida y abandona. ¿Por qué es un empate? Pues porque curiosamente todas las variantes que siguen a esta situación acaban en tablas. Por lo tanto, Hans literalmente se ha rendido en una partida en la que podría haber firmado unas tablas tranquilamente. Es de hecho un empate teórico que es imposible prácticamente dar mate en ninguno de los dos bandos. Así que Dink se lleva esta partida, se lleva esta victoria sin problemas y os quería preguntar a vosotros. ¿Vosotros qué habríais hecho? ¿Hubieses abandonado si estuvieses en la posición de Hans? Oslo en comentarios.